Sobre este mismo tema, la directora regional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos manifestó que se está realizando un levantamiento de información para determinar cuáles fueron las causas del siniestro y para ver si las medidas de seguridad eran suficientes. Efectivamente, justamente el día de ayer se tuvo una inspección en la estación de servicio. Ayer en la tarde fue una volumétrica que se ve el tema del volumen del combustible para que les llegue la cantidad correspondiente a los usuarios. Al momento de realizar esa verificación también se ve de manera externa el tema de seguridad de la estación de servicio, se controlan los extintores que estén vigentes, el tema del uniforme, de la vestimenta, de las operadoras. Bueno, ya nos hicieron llegar ellos una nota en la que indican que fue el momento de cargar el combustible a una motocicleta que se inició una chispa. Y eso generó que tal vez por el momento de pánico del usuario la empujó hacia la bomba de la estación de servicio, lo que causó que se prendiera más. Gracias a Dios actuaron inmediatamente tanto el de la estación de servicio como personas que tienen aledañas sus tiendas a la estación, utilizando los extintores y obviamente se apagó por completo todo el sistema eléctrico, que eso evitó de que se propague más el fuego. Y de ahí ya era apagar con los extintores lo que quedaba tanto en el tema de la motocicleta. Sí, bueno, esas recomendaciones tanto para la estación de servicio, el personal que vende, que tiene que estar todo el tiempo recomendando. Tienen sus vetreros grandes que dicen prohibir el uso de celulares, prohibido fumar, apague su motor antes de abastecer. Entonces, tenemos también nosotros como usuarios aprender a leer, a informarnos y a cumplir con las normas. Cualquier tipo de chispa puede generar este tipo de accidentes. Entonces, tenemos que ser más cuidadosos. Nosotros, por lo tanto, como NH, vamos a concientizar más a la población, vamos a iniciar más campañas, tanto en las estaciones de servicio, de este tipo de precauciones que debe tener el usuario en el momento de cargar el combustible. Y hasta el punto de que deben exigir ellos la factura, que es algo que no se acostumbra acá, ¿no? Para algún posterior reclamo, a ellos les sirve la factura. Entonces, son normas de seguridad y de carguillo que tiene que hacer que realizar el usuario. ¿Una ingeniera en este caso que se va a hacer va a crear permiso regularmente para el... Por temas de seguridad, sí, tiene que quedar suspendido hasta que nosotros elevemos un informe técnico y veamos de qué magnitud ha sido afectado en toda la parte del dispenser y de la bomba, ¿no? A simple vista se ve que las otras dos bombas no están afectadas, pero sí se va a realizar una instrucción técnica, obviamente esto velando por el abastecimiento. De todos modos, sí, ya se tomaron previsiones, se le está dando más cujo a las otras estaciones para que no queden desabastecidas. Entonces, la gente con total normalidad puede ir a todas las estaciones que van a tener combustible. No se les va a acabar en este caso. Ya se tomaron las medidas correspondientes. ¡Gracias!